Por segunda ocasión, SECANOT realiza jornada quirúrgica en la que pacientes con Parkinson recuperan su salud. Así lo explicó el director del centro, Cleto Ramírez, quien dijo en qué consistió el procedimiento. Es bilateral generalmente. Hay un lado que tiene más dificultad que el otro. Entonces lo que hacemos es que seleccionamos el lado más afectado y el paciente mejora en promedio un 80% del lado que tratamos y como un 30% del lado contrario. Pero eso, la diferencia es abismal o ser paciente, realmente pasa de ser un paciente independiente a ser un paciente con cierta autonomía. Para la realización de las cirugías no fue necesario dormir a los pacientes, precisó el subdirector de SECANOT. Realizada la cirugía despierto, se controlaba en todo momento su actividad física, sus movimientos, los movimientos oculares que pueden intervienen para la realización de este procedimiento. Más de 20 profesionales de la salud de diferentes áreas participaron en las cirugías de Parkinson, que aunque se realiza en el sector privado, solo SECANOT las ofrece en la red pública. La edad comprendida de esos pacientes era entre 50 y 75 años. Personas de bajos recursos y que dependían en su totalidad de su familia. La mayoría terminó agradecido diciendo que realmente le cambiamos la vida. Podemos exhortar a la población y a los médicos de neurociencia que no tengan ningún temor en referir los pacientes para tratar esta patología que es tan limitante a los pacientes que la padecen. Los especialistas lamentan que la cirugía para el mal de Parkinson no estén incluidas en la cobertura de la seguridad social. Empero SECANOT las integrará en su lista de servicios. Y además nos informaron que a partir del próximo lunes en SECANOT se estarán ofreciendo oficialmente los servicios para cirugía de mal de Parkinson a todos los usuarios que lo necesiten. La jornada quirúrgica de enfermedades funcionales, además de pacientes con Parkinson, incluyó tratamientos para neuralgia por radiofrecuencia. Martina Espinal, Noticentro.